Que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Yo a las morenas quiero, cielito lindo desde que supe. Que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Y dice, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Una vez más. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Gracias. 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 Nos venimos, madrecita, con nuestros cuerpos más cansados que la última ocasión, pero con un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón, porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos. Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos. Gracias. 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 Te quiero pedir, por los que de justicia se mueren de ser. Virgen Morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Es la tierra donde la fe sembramos, y cosechamos y enteré de tu bondad. Es la tierra donde la fe sembramos, y cosechamos y enteré de tu bondad. Es la tierra donde la fe sembramos. 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 Y le da siempre consolación. Virgen Morena, la más hermosa. Esta. Museo. Es la tierra donde la fe sembramos, En Moreno, Madre querida, a ti te canto esta canción. ¿Dónde te digo lo que te quiero y te lo digo de corazón? Bajo tu manto pongo mi vida, tú me la cuidas con mucho amor. Bajo tu manto pongo mi alma, pidiendo siempre tu protección. Mi vida mía de Guadalupe, dueña de mi alma y mi corazón. Hoy siempre mirá a los que sufren y le da siempre consolación. Adiós Morena, mi vida mía. Y hoy ya me voy, pero volveré. Aquí te llevo dentro de mi alma y nunca, nunca me olvidaré. ¡Gracias! 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 El aplauso para la Virgen de Guadalupe y ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! 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 ¡Gracias! 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 Veníseme cada día esas tus manitas bellas Y cúbreme con tu manto azulado y con estrellas De Jerusalén la gloria, de Israel es la alegría La gloria de nuestro pueblo, que eres tú, Virgen María Vamos a cantar las manitas entre todos y luego nos esperamos aquí Claro, después primero a la Santa Misa y luego a las 11 de la mañana Si gustan acompañarnos otra vez Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñidores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya apareció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de la Virgen María Hoy por ser día de su Santo, le deseamos felicidades Con cascines y flores, este día voy a ornar Hoy por ser día de su Santo, le deseamos felicidades Gracias, aquí nos vemos a las 11. Bendiciones, compadres Mariachi. Gracias. 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 Ya está bien. Ya está bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de Sagrado Corazón. Mi nombre es Gloria Guzmán. Gracias. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros por acompañarnos. Gracias a nosotros por acompañarnos a celebrar esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a todos y aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Solo se distribuirá el cuerpo de Cristo y deberá recibirlo en su mano con mucho respeto y consumirlo frente al sacerdote o ministro. Hoy celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestro celebrante es el Padre Alejandro Ballesteros, que celebra Padre Luis Alfonso Gallo, el diácono Oscar y diácono Francisco. Cuando la bienaventurada Virgen María se le aparecía a Juan Diego Cuatlatoxin en el año 1531, solo una década después de que España conquistara a México. La relación entre los colonizadores y los colonizados era tirante y no quedamos cortos. En medio de esta atmósfera, Nuestra Señora se aparece a un campesino ordinario. Le habla en su lengua materna del náhuatl y su apariencia es la de una princesa indígena. Pero vino representando la fe que aún era desconocida hasta la llegada de los europeos. Y pidió que se construyera un templo para todas las personas, uniendo así las culturas con su imagen y mensajes. Las intenciones de esta misa son por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe para la conversión de nuestros parroquianos y el mundo entero. Y el mundo entero a Cristo. Favor de apagar sus celulares y no comer ni masticar chicle durante la misa. Gracias por su cortesía mientras celebramos el misterio de salvación de Nuestro Señor Jesucristo. Bob, señor Bob, ¿sí suena la guitarra, señor Bob? Señor Bob, ¿sí suena la guitarra, señor Bob? Señor Bob, ¿sí suena la guitarra, señor Bob? Señor Bob? Señor Bob, ¿sí suena la guitarra, señor Bob? Gracias. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días. Gracias. Gracias. Pues sean bienvenidos, hermanos. Nos hemos reunido hoy en torno a nuestra Madre Santísima para pedir en este día su intercesión para mostrar a nuestra Madre nuestro amor y nuestro agradecimiento. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 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 Pues es un día de fiesta para nosotros. Un día grande porque ella, nuestra Madre Santísima, siempre está con nosotros, siempre intercede por nosotros y nosotros la llevamos en nuestro corazón como esa madre de amor y de misericordia. Acerquémonos confiadamente también a nuestro Padre, a nuestro Dios que nos la ha dado como madre y pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Amar, que amar, que amar el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Que ama, que ama, que ama el Señor, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor. Sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Que ama, que ama, que ama el Señor. Amén, gloria a Dios Padre. Oremos. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios Padre de misericordia, que es el Espíritu Santo y 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 es el Espíritu Santo. Dios Padre de misericordia, que es el Espíritu Santo y 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 es el Espíritu Santo. De libro del Siriasides, yo soy como una vid de fragantes hojas Y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí ustedes los que me aman Y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Palabra de Dios Que te alaben Señor todos los pueblos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad Y los pueblos tu obra salvadora Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra las naciones Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que te alaben Señor todos los pueblos Que te alaben Señor todos los pueblos De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo sino hijo Y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según Sanlúcar En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto a esto oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios Mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Antes de comenzar con esta humilidad Esta pequeña reflexión Los invito que juntos saludemos a nuestra Madre Santísima Vamos a decirle Dios te salve María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos escuchado en el Evangelio La visita de nuestra Madre Santísima A su prima Isabel Y hemos visto signos muy claros para nosotros Uno de esos signos es que la presencia de nuestra Madre Santísima Nos trae al Espíritu Santo Nos trae la gracia Nos trae el amor Hemos escuchado estas palabras Verdad en el libro del Eclesiástico Yo soy la Madre del Amor Nos habla la sabiduría Y que bien podemos decir de nuestra Madre Yo soy la Madre del Amor Y que cuando vemos esta visitación Pues no podemos pensar en otra cosa Más que la Madre del Amor Viene a visitar Y si hoy pudiéramos actualizar La lectura como siempre lo hacemos Es la Madre del Amor La que viene a visitarnos Es la Madre del Amor La que viene a traernos Su presencia La paz Pero sobre todo Es la Madre del Amor Que viene a traernos ¿A quién? ¿A quién? A Jesús La Madre del Amor Viene a traernos El amor ¿Y quién es el amor? Jesús es el amor Jesús es el amor Más grande Que nosotros podamos experimentar Y ella viene a traernos Y ella viene a traernos El amor Por eso esta exclamación De Isabel ¿Quién soy yo Para que la Madre de mi Señor Venga a verme? En ese sentido Reconoce A María Santísima ¿Y quiénes somos Cada uno de nosotros Para que María nos visite? ¿Verdad? En ese sentido Sí, sí, sí Somos sus hijos Pero ¿Quiénes somos? En ese sentido Descubrimos Cómo el amor de Dios Cómo la misericordia Del Padre Nos ha llegado A través ¿De quién? De nuestra Madre Santísima Y fíjense cómo Dios Llega De diferentes maneras Y Una manera Tan grande Para nosotros Ha sido La presencia De María Santísima Que nos muestra Un rostro Lleno de amor Un rostro Lleno de De piedad Y de misericordia Por nosotros Sus hijos Que está en intercesión Que está orando ¿Verdad? Si vemos la imagen De nuestra Madre Santísima Vemos a una mujer Que está En oración En intercesión Por sus hijos Así es el amor De nuestra Madre Santísima Así es el amor Que Dios nos muestra A través de esta Imagen De la Virgen De Guadalupe Un amor Un amor grande Un amor inmenso ¿Verdad? Y que Fuera de la fiesta Fuera de todo Lo que podemos hacer Es un encuentro Entre La Madre De nuestro Señor Y cada uno De nosotros Porque ella Viene a traernos La paz Porque Cristo Es el príncipe De la paz Ella viene A traernos El amor Como lo escuchamos En la primera lectura Yo soy la madre Del amor Porque Dios Es amor Ella viene A traernos También Al Espíritu Santo Como lo hemos Escuchado En el Evangelio Apenas Oyo tu saludo Y quedo llena Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es la gracia Y el Espíritu Santo Es el amor El amor mismo El amor más profundo De Dios Es el Espíritu Santo La gracia Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Entonces Venir A celebrar A nuestra Madre Santísima Es recordar Todo lo que Dios Ha hecho Por nosotros A través De la presencia De María Santísima Entre nosotros ¿Verdad? ¿Cuál era el deseo De la Virgen de Guadalupe Que le pidió A Juan Diego? Quiero que me construya En una casa ¿Para qué quería Su casita Nuestra Madre Santísima? Para ahí Escuchar Nuestras plegarias Nuestros ruegos No estoy yo aquí Dice la Virgen No estoy yo aquí Que soy tu madre ¿Que acaso No estabas Bajo mi regazo? ¿Que pues te preocupa? ¿Que te exalta? Debemos De manifestar Nuestra confianza En la intercesión De nuestra Madre Ante nuestros problemas Ante nuestras dificultades Ante ¿Verdad? Todo lo que se nos presenta Recordar siempre Estas palabras No nada más El día de hoy Sino todos los días No estoy yo aquí Que soy tu madre Que no estás acaso Bajo mi regazo Que no eres tú Mi hijo también Y entonces Con esa confianza Nosotros venimos A honrar A nuestra madre Con esa confianza Porque María nos ha manifestado Y nos ha abierto Su corazón Para que tengamos Confianza En ella En la madre Del amor En la madre De la misericordia En la madre De la paz Y entonces Cuando nosotros Venimos a celebrar Es recordar Todo lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Por intercesión De nuestra madre Santísima Démosle gracias Siempre A nuestro Padre Dios Que no nos ha dejado Huérfanos Que nos dio Una madre Que intercede Por nosotros Que nos dio Una madre Que está Siempre en vela Por cada uno De nosotros Y que no estamos Solos En nuestro caminar Que a veces Pudiéramos sentir Y experimentar La soledad El miedo La tristeza La angustia Pero recuerda Que en esos momentos Hay alguien Que está intercediendo Por ti Hay alguien Que viene a traerte La paz La misericordia Y el amor Y que ese alguien Es nuestra madre Santísima Que aunque Estemos lejos Ella siempre Estará Pidiéndole A nuestro Señor Jesucristo Por ti Por tu familia Por tus necesidades ¿Verdad? Eso es Ese era el deseo De María Santísima Cuando pidió Que se le construyera Una casita Para escucharnos Para atendernos Para atendernos Y aquí en este lugar Tenemos también Un lugar especial Donde María Nos escucha Donde nos sentimos Amados Por María Y cuando vemos La imagen De nuestra madre Santísima Ahí también Están Nuestra vida En sus manos En sus ruegos En su intercesión Amén Pues vamos A terminar Igual saludando A nuestra madre Santísima Vamos a decirle Dios te salve María Padre Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Gracias. Nuestra Madre Santísima, llevamos ante nuestro Señor las necesidades propias y las del mundo entero. Por la Iglesia, a lo largo de todo el hemisferio, para que continuemos difundiendo los valores evangélicos de la justicia y la paz, a la vez que predicamos la buena nueva. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos de las Américas, para que construyan puentes a fin de acoger a las personas de diferentes antecedentes, culturas y origen étnico. Roguemos al Señor. Por las personas que viven en la pobreza y se sienten expulsados de la sociedad, para que encuentren su esperanza en nuestra Señora de Guadalupe. Roguemos al Señor. Por inmigrantes y refugiados, y por todos los que llegan a esta Nación con desesperación y dificultad, para que encuentren en su nuevo hogar un refugio de justicia y misericordia. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que esté siempre dispuesta a ofrecer acogida a los necesitados. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que esté siempre dispuesta a ofrecer acogida a las mujeres. Elevemos ahora las súplicas que se han quedado en silencio en nuestro corazón. Todas las decisiones que se han expresado desconocen nuestros pensamientos. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que esté siempre dispuesta a ofrecer acogida a la iglesia. Hemos traído ante ti por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe y dígnate concedernos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. La Virgen sueña camino, está a la espera. La Virgen sabe que el niño, está muy cerca. De Nazaret a Belén, hay una senda. Por ella van los que creen en las promesas. Los que sueñan y esperan la buena nueva. Abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera. Que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, llama a las puertas. Los que sueñan y esperan la buena nueva. El Señor cerca está, abran las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. La tarde ya lo sospecha. Está alerta, está alerta. El sol le dice a la luna, que no se duerma. A la ciudad de Belén vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta Señor los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu bondad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el evangelio de tu hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo, osana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. Gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires y todos los Santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, tengamos presente especialmente a los migrantes que murieron en el accidente en Chiapas, por sus familiares que lloran su pérdida. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ven, amén, amén, por los siglos, amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor que concedenos la paz en nuestros días. No nos dé que estén la tentación y líbranos de todos los males, Señor. y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Gracias. Por favor, atención, para recibir la comunión, como está haciendo mucho aire, vamos a tener extremo cuidado al comulgar si la vas a recibir en la mano, entonces yo creo que si la ponemos, si el ministro pone la hostia en tu mano, fácilmente se puede volar, entonces vamos a tratar de evitar eso. Vamos a comulgar de la siguiente manera, igual ponemos nuestra mano así, le hacemos el trono al rey, pero en vez de que se ponga la mano, que se las den en los dos dedos, así la agarras con los dos dedos, y intentar que no se mueva, la agarras bien porque el aire se la puede llevar, por favor. Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Convulgamos la misma comunión Cuerpo de Cristo Somos trigo del mismo sembrador Cuerpo de Cristo Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Cuerpo de Cristo Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Un molino la vida nos tritura con dolor Cuerpo de Cristo Se convierte ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantán, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga adorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. ¡Suscríbete al canal! 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 que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden Señor por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor les doy unos avisos antes de ir en paz las personas que sacaron sillas de la cafetería pues les pedimos de favor si vuelven a llevarlas a la cafetería acomodarlas allá les agradecemos en la tarde tenemos nuestra misa a las 5 de la tarde ya del tercer domingo de adviento dentro de la iglesia que es una misa en inglés y a las 7 tenemos la misa aquí afuera misa también del tercer domingo de adviento terminando la misa ya sabemos que será la rifa a ver quien se va a llevar este carro que se está rifando aquí en la parroquia el Padre Mark estará haciendo esta rifa así es de que todo el día pues tenemos actividades los esperamos aquí durante todo el día el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre bajo tu amparo nos acogemos no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar la vida gracias 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 Gracias. 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 Gracias.